Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito How to Como. En esta oportunidad te enseñaré a cómo activar mi tarjeta SIM de Telcel para usarlo en mi móvil. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y te enteres cómo se hace. Activar una tarjeta SIM de una empresa telefónica como la de Telcel es muy fácil, no importa la marca del móvil o el sistema operativo. Esto lo podrás hacer sin ningún problema, solo debes seguir ciertos pasos para culminar este procedimiento. Existen varios métodos que puedes utilizar, uno más fácil que otro. Entre los primeros métodos consiste en enviar un mensaje de texto a la empresa, esto con la finalidad de indicar a la empresa que active el chip. Lo primero que tienes que hacer es apagar tu móvil, como siempre lo haces, e introduces tu tarjeta SIM en el teléfono. Para eso debes identificar la abertura que normalmente se encuentra detallado con la palabra SIM. Debes saber que en la parte de atrás tiene un código de 19 dígitos, este debe ir hacia afuera. Enciende el móvil y te vas a dirigir a la sección de mensajerías y presionas en redactar un nuevo mensaje. Donde colocas el número de teléfono vas a colocar 4848 y en la parte donde se escriben los mensajes de texto vas a introducir la palabra ALTA, todo en mayúscula, más tu nombre y tu fecha de nacimiento. Luego de enviar esto, en unos minutos ya debería estar activado. Otro proceso que puedes realizar es haciendo una llamada, pero para eso necesitas un móvil que ya tenga un chip activado. Puede ser de cualquier empresa, así que no te preocupes por eso. Lo primero que tienes que hacer es copiar el código de la tarjeta SIM que está en la parte derecha. Lo otro es apagar tu móvil y buscar la abertura para introducir el SIM. Luego que lo coloques, enciendes el equipo. Ahora debes hacer una llamada al siguiente número, 800-710-5687. Recuerda que esta llamada lo debes hacer del SIM que ya está activado en caso que tengas los dos en el mismo móvil. Si atenderá un soporte técnico de Telcel, indícale que quieres activar el nuevo chip. Después de eso, te solicitará los datos personales y el código de tu SIM. Lo proporcionas y cuando culmine el proceso, la activación estará lista. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.